2 personas fallecieron tras el desplome de una aeronave que ocurrió a 2 kilómetros de la pista del aeródromo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De acuerdo con reportes preliminares, aproximadamente a las 2 y 20 de la tarde horas cayó la aeronave tipo Cessna C-150, matrícula XBOVS, perteneciente a la Escuela de Aviación, AIRE, informó el gobierno mexiquense en una tarjeta informativa, video, avión. Se despista en aeropuerto de Toluca y se incendia. Hasta el momento se desconocen las causas del percance, las cuales determinará la Dirección General de Aeronáutica Civil. AERONÁUTICA CIVIL